¡Nos derrotaré! ¡Pase lo que pase! Esta vez no te dejaremos escapar. Pelearé con todas mis fuerzas y te mataré. ¿Quién ganará? La batalla de Mienzo. ¡Muy bien! ¿Qué estás viendo? ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Nos derrotaré! ¡Pase lo que pase! ¡Muy bien! ¡Se supone que solo deseas derrotarme! ¡No es así! ¡No! ¡Bravo! ¡Bien! Creo que ya es hora de terminar con esto. Solo estorbas Pelearé con todas mis... ¿Qué sucede? ¿Acaso tienes miedo? ¡Ah! Tienes que suerte pelear. ¡Un mundo grande! ¡Ah! ¿Qué estás viendo? Se supone que solo deseas que... ...y el peso de pelear son muy grandes. ¡No me digas! ¡Nos derrotaré! ¡Pase lo que pase! ¡Voy a vencerlo! ¿Qué estás viendo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Será muy divertido! ¡Muy bien! ¡No! ¿Qué estás viendo? ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Ahora! 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 PASTE LO QUE PASTE! ¡Ogurro! ¡No te rotaré! ¡PASTE LO QUE PASTE! ¡No te rotaré! ¡PASTE LO QUE PASTE! ¡No! 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 ¡Nos derrotaré! ¡Pasen lo que pase! La pelea ha terminado. No voy a permitir que ustedes se salgan con la suya.